Hola a todos y bienvenidos al canal. Todos tenemos unas creencias sobre otros países y ya que Perú es un país latinoamericano y está en otro fin del mundo para los rusos, ahí se cree de todo sobre Perú y su gente. Soy Sabina, violorusa que está enamorada de América Latina y en este video me encargo de romper con las creencias y estereotipos. Hoy vamos a conocer lo que sabemos de Perú, mitos y verdades. Juntos vamos con humor. Perú es famoso por el desierto de Nazca y sus líneas llaman mucho la atención de los amantes de secreto. Debido a que Perú es un país latinoamericano y tiene desiertos famosos, a nosotros nos parece que todo el territorio del país es un desierto. Para nosotros es una sorpresa oír que en Perú hay otras zonas climáticas, que hay tanto días soleados con calor intenso como días más húmedos con neblinas densas. El clima del país varía de acuerdo al lugar y tiempo y aquí se puede disfrutar de la costa, la sierra y la selva en un viaje largo. La maravilla de Machu Picchu es la imagen representativa de todo el país y en definitiva el destino más visitado. Justo con las líneas de Nazca forman parte de los lugares posibles para ver en Perú. Entonces se cree que no hay nada más en el país y que con Cusco se acabaron todos los lugares turísticos imprescindibles. Está clarísimo que Perú tiene mucho más por ofrecer ya que la industria turística crece año tras año. Hay tantas ciudades por descubrir. Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Baracas, Puno, Iquitos. Se puede encontrar lugares para todos los gustos. Ya que se cree que Cusco representa todo el país, el único animal conocido de la región para nosotros es llama. Ellas se han vuelto sinónimos de la cultura peruana y se puede encontrar algún símbolo de ellas en cualquier parte del país. Pero está clarísimo que las llamas no están por todos lados en Perú y mucho menos en ciudades grandes. Cabe destacar que las llamas son animales absolutamente domados y se usan sobre todo por su lana. El hábitat natural de las llamas son montañas andinas. Entonces para verlas hay que ir a la sierra. En Rusia se cree que en Perú todos son descendientes de Incas. Pues no cabe duda que Perú es un país que alberga diferentes etnias, razas y grupos culturales y que la cultura incaica es el símbolo del país. Pero en un país con más de 30 millones de habitantes es obvio que se encuentran personas diferentes. En la mayoría de lugares es probable encontrar a personas mestizas. La población peruana tiene rasgos indígenas o europeos. Algunos son afrodescendientes, otros son asiáticos. Perú es un país multicultural. Entonces no está bien decir que allí viven únicamente los descendientes de Incas. Nos parece que en Perú se usan trajes tradicionales. Ahora me refiero al colorido de polleras y ponchos, túnicas, suéteres, sombreros y chullos. Se cree que se suele poner un traje colorido y brillante y que la ropa es bastante gruesa. Los turistas admiran la vestimenta hecha a mano y siempre se llevan alguna prenda de recuerdo. Pero la verdad es diferente. Sí, en ciertas zonas la gente sigue usando los trajes tradicionales, pero eso no sucede en cada rincón. En general, la ropa en Perú es igual que en todas las partes del mundo, incluso Rusia. Se piensa que los peruanos son bajitos. Sí, para nosotros es verdad. Un informe de Harvard indicó que la estatura promedio de un hombre peruano es de 165 centímetros. De una mujer peruana es de 153 centímetros. Mientras en Bielorrusia, hombres miden 178 centímetros y mujeres miden 166 centímetros. Claro que en la estatura de una persona influyen muchos factores y en cada país se puede encontrar mujeres y hombres diferentes. Pero en general, la cuestión de estatura es relativa. Lo que parece mucho para algunas naciones, resulta muy poco para otras. Oh, tantas veces lo he leído en los comentarios. Se cree que en Perú comen palomas, pero definitivamente es un invento. Es una forma de molestar a los peruanos. Pero sí, algunos platos pueden ser considerados raros por los rusos, pero en Perú son considerados manjares. Por ejemplo, cuy o alpaca o tortuga o suri son platos típicos de la Amazonía en la Sierra Peruana y pueden ser ricos, pero para nuestros gustos son extraños. Pero en general, la cocina peruana posee una variedad única en el mundo. En diversos lugares se puede encontrar platos para endulzar el paladar. La cocina peruana nos parece ultra picante por la cantidad de ají que se usa. Entonces, no todos se atreven a probar los platos típicos, ya que se puede imaginar la cantidad de lágrimas que se escapan por el sabor picante. El ají está presente en la cocina peruana de una u otra forma, especialmente como producto para elaborar salsas y guarniciones. Pero la comida peruana tiene gran riqueza y diversidad, con una gran presencia de vegetales, lo que la convierte en muy saludable. Se caracteriza por la variedad de sabores y por integrar alimentos de colores diversos, lo que da lugar a los platos típicos, llamativos y realmente sabrosos. Se sabe que Cusco está en las montañas y es muy difícil para muchas personas visitarlo porque se siente un dolor tremendo de cabeza. Para aliviarlo, se usan hojas de coca y todos sabemos que es un buen remedio. Entonces, se cree que en Perú por todos lados la consumen y que es un tipo de la costumbre nacional. En realidad, la mastican o usan para infusiones los pueblos andinos durante siglos. Y no está bien decir que hoja de coca es igual que cocaína. Los mates no provocan daño al cuerpo y más, tienen un efecto estimulante. El tráfico en Lima se considera estresante y preocupante. La cantidad de coches que salen a la calle es sorprendente. El estilo de manejo peruano ya ha superado todo lo imaginado. Coches, combis, buses, todo se mueve produce un ruido tremendo. Y para la gente rusa, es una sorpresa desagradable. Yo, de hecho, me sentía un poco nerviosa durante los primeros tiempos en Lima. Pero para eso hay una explicación lógica. En mi país, las ciudades son mucho más pequeñas. Por ejemplo, Minsk, con 2 millones de habitantes, casi no sufre del tráfico. Pero, al mismo tiempo, Lima y Moscú son muy parecidas. La situación con el tráfico en Moscú es igual de caótica. Amigo, espero te haya gustado el video de hoy. Dame tu like y compártelo con tus amigos. Déjame saber lo que tú piensas sobre los mitos y verdades de Perú y su gente ahí en los comentarios. Sígueme también en Facebook e Instagram como Azul Sabina Oficial. Y también te agradezco esta visita. Quiero verte también en mis próximos videos. Ya nos vamos a ver muy pronto. ¡Chao!